El 17 de agosto de 1850, en una ciudad al norte de Francia, muere, a los 72 años de edad, el general don José de San Martín, conocido en Argentina como el santo de la espada, el libertador, el padre de la patria. 37 años después, también en Francia, un joven médico argentino con aspiraciones artísticas, decidió su destino frente a un cuadro de batallas. Jamás podré llegar a estampar la dulzura mística de una Madonna, pero el brío, la confusión de estos soldados, creo que sí. Era Julio Fernández Villanueva, que en los siguientes tres años dedicaría su vida a retratar los combates que definieron la independencia argentina. A fines de la década de 1880, Villanueva pintó la primera gran victoria de San Martín en el suelo americano y el bautismo de fuego de los granaderos a caballo, el famoso combate de San Lorenzo. Entusiasmado con la obra, viajó a aquel histórico convento para tomar apuntes geográficos del campo, se entrevistó con Bartolomé Mitre y escuchó los consejos del general Jerónimo Espejo, último cronista vivo del ejército de los Andes, que moriría ese mismo año. En la tela, todas estas fuentes y relatos se mezclaban en una cruda versión del breve e intenso combate que quedaría grabado a fuego en la memoria argentina. Con el ejército irrealista avanzando por la izquierda y la carga de caballería patriota a la derecha, la pintura cuenta aquel memorable enfrentamiento que duró tan solo 15 minutos. En él, el libertador, lejos todavía de la gloria de su montaña, enfrenta la confusión de un momento de peligro con la pierna aplastada debajo de su caballo herido. Mientras, a su alrededor, se agolpan sus famosos soldados, dispuestos a dar la vida para salvarlo. A lo lejos, se puede ver el campanario de San Carlos Borromeo bajo un cielo que arroja las primeras luces de la mañana. Un año después de terminar la obra, el destino prometedor de este pintor de batallas se vio truncado. En cumplimiento de su deber, Fernández Villanueva fue abatido por la policía, mientras socorría a los heridos durante la llamada revolución del parque. Sobre la tragedia escribió José León Pagano. Por una triste coincidencia del destino, el pintor de batallas libertadoras fue a caer en una guerra fraticida. En su taller, el joven artista preparaba una segunda versión del combate, para muchos la que sería su obra maestra. Sin embargo, el destino guardó una recompensa para su heroísmo. Cinco años después de la tragedia, el gobierno de la provincia de Buenos Aires compró la primera versión de San Lorenzo, para entregarla después a la colección fundacional del Museo Provincial de Bellas Artes. Y así, junto a una pintura de Antonio del Nido sobre Maipú, la donación uniría para siempre el impulso inicial del Museo bonaerense con la gesta sanmartiniana. Gracias a eso, hoy, a 170 años de la muerte del padre de la patria, aún podemos ver y escuchar los aceros y corceles de sus huestes, pintados en el magistral combate de San Lorenzo, de Julio Fernández Villanueva. Gracias.